¿Por qué hace tanta calor? Me diréis, porque es verano No quiero No quiero Bueno Sí, me estoy quitando el seco Tenemos caja Ha llegado la caja El Wizarding World Que otra vez han vuelto a cambiar el tamaño Yo no sé por qué hacer 200 tamaños Luego para pilarlas Bueno, yo las voy usando para almacenar cosas Y meterlas en la guardilla Y ha llegado y esta vez tiene El cierre que solo lo he despegado No lo he abierto aún El cierre es como Bueno, la marca de los amortizadores Porque creo, creo Porque intento no ver mucho para que me sorprenda Y me cobrature la caja Que este mes Bueno, mi mes El tema es sobre Artes oscuras Así que Vamos a ver ¿Qué trae? ¿En serio? El fondo es así Este diseño de caja No me chista mucho Para luego usarla y dar la vuelta Sí que he cambiado el diseño Porque antes he tenido esto para abajo Vale, pues lo primero que viene Es una camiseta Ay Dios mío No Una camiseta de Kinderwall En serio Bueno, podía ser peor Podía ser la cara de Johnny Depp con toda la papada Al menos no es toda la papada de Johnny Depp Vale, y me la han mandado En 3XL cuando cambié la talla Da igual Siguen creyendo que la 3XL Es una buena talla Aunque me sobre 20.000 centímetros Bueno, pues Una camiseta de Kinderwall Que no me estoy viendo ahora en la pantalla Y no sé si lo estáis viendo En serio Voy a ver qué pone With light in the shadows for too long ¿En serio? Seriously Ay A ver, lo malo es que son camisetas largas Y luego sé que las voy a usar Otra pregunta ¿Por qué todas las camisetas son negras? ¿Qué pasa? ¿No existen más colores? ¿Por qué todas las camisetas son negras? Perdón, que estoy súper Acatarrada Bueno Pues camiseta de Kinderwall ahí En serio No lo puedo creer Hoy estuve hablando de Kinderwall En serio Quedé con un amigo ¿Y esto? ¿Esto qué es? Ay, Dios mío Qué ilusión Y yo gastando dinero en Aliexpress Y ahora me viene aquí Soy lo peor Y después de haberme comprado El rollo de este Aliexpress A ver Os voy a explicar Para que sintáis Porque No sé ni hablar de la emoción Es un De De poner sellos de lacres ¿Vale? Ay, Dios Con su funda Que ya tengo dos Tengo una flor de lis Y tengo uno que es como Del mundo mágico Pero sale así como Unas estrellas Y una Es como voladora Así rara Una cosa rara Dios Qué pro con su bolsa Dios mío A ver, a ver Esto me gusta muchísimo Aunque ya lo tenga Pero Me encanta Esto no sé qué es Luego lo veo Una bolsita De tercios Pero de las que me dan grima O cierto pelo Según como la mire Es la Puerta De la cámara De los secretos Buatío Chaval Coleguita Ahora Cuando escriba mis cartas Porque me encanta Escribirme cartas De correos Escritas a mano A la gente Pero No tengo mucho Que tome Que escribir Porque ya nadie Escribe cartas Mirad Es la puñetera Cámara De los secretos ¿Dónde está la cámara? Ahí, ahí Uf Es que con la luz Se refleja un montón A ver, espera Voy a apagar la luz A ver Ahí No, tampoco se ve mucho La verdad Bueno Tenéis que creerme Tenéis que creerme Os digo que es En la puerta De la cámara De los secretos Guau Como mola Y Y maravilloso Porque te viene El lacre El cual No es de mecha Porque hay uno Que es como Que tiene una mecha Como una vela Y queridos No tiene ninguna marca Es la que no es más rojo Esto Necesitáis Como Es así como Servicio circular Que necesitéis una cucharilla Para poner encima la vela Para poder calentar Y no quemaros O sea que Si pretende Que cojas esto Y tal cual Y le pongas un mechero Hombre Lo puedes hacer Lo puedes hacer Pero a lo mejor Es un poco Peligroso Buah Como me encanta En serio Y aquí viene No sé que viene Vamos a abrirlo Que también tiene El diseño De la cámara De los secretos En relieve No sé si lo apreciáis Ahí está Son sobres No sé No sé lo que es Ya estoy muy nerviosa Son tarjetas Son tarjetas ¿Y por qué Habrá al revés? Son tarjetas Son postales Dios mío Puedo enviarle Postales A la gente De la cámara Son sobres Son sobres Postales y sobres Negros Negros Como mi corazón Y mi alma Pero ahora puedo Escribirle Tarjetas A la gente De cada De los secretos Ya Dejemos las drogas Porque te lo juro A mí me da algún día Se ve lo mejor De todo Lo que iba a decir Bueno Este bimés Si me voy a averiguar Esas cutes No vuelvo a renovar La suscripción Porque En la anterior No me gustó tanto ¿Os lo acordáis? Me super encanta Todo Y solo le pierdo Dos cosas Y yo que siempre Soy del lado De los buenos Al final Me acaba el lado oscuro Como siempre ¿Qué es esta caja? ¿Qué es? Dios que me está dando algo Te lo juro Es que Estoy flipándome Con esta caja En serio Son los gatos De la pared De un bridge Dolores Un bridge Ay Dios mío Pone ese de cuatro Cuatro ¿Qué? ¿Cuatro qué? ¿Qué? ¿Qué es un plate set? ¿Qué es? No me lo puedo creer Son los puñes De los platos Hiciendo muchísimos tacos Por favor Me van a comer Los platos De los conejos De los gatos De un bridge ¿Cómo cuelgo esta de la pared? ¿Quieres colgar esto de mi pared? Por favor Es necesario Que cuelgue esto de mi pared Por favor Mirad Son gatos Los platos De un bridge Espérame por el papel Que eso se me estropea Ay Dios mío Por favor Por favor Es lo mejor del mundo Bueno Que por cierto Me estoy poniendo aquí Como si fueran de porcelan Son de plástico Que me estoy flipando Y tienes que lavar la mano Y no valen para el microondas Dios mío Dios mío Estáis viendo esta maravilla Quiero colgar esto De las paredes De mi habitación Por favor Por favor O sea Por favor Los gatos feos De un bridge Ay Dios mío Me meo Me meo de la risa Es lo mejor del mundo Es lo mejor del mundo Ay Dios Que me lo hago A ver Esto tiene pinta De ser el pin Que siempre viene Los cuales ya ni Saco Porque el primero Que trajo Lo puse en una mochila Y cayeron Como siempre Se me caen todos O sea que ya no los uso Los guardaré ahí Para el infinito Y este tiene pinta De grande Porque tiene dos pinchitos Y no lo puedo abrir Si no lo puedo abrir A ver A ver Pesa Tres kilos Si a mi El rollo oscurillo No 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 Encima tiene una gomita De la punta Tiene pinta De que si tiene una goma Esto se va a clavar A ver Originales Es una reliquia De las muertes Y está original Ahora Creo que ganaría más Que si me de color bronce Hubiéramos usado Un color plata Pero bueno Y tiene así Un poco relieve De libro Uy que Conrigo estoy fatal ¿Sabéis? Como Eso Bueno ¿El agujero es agujero? No No es agujero No llega al otro lado Ah si, si El agujero es de verdad Llega al otro lado Supongo que si te sientes Guay Le quitas el cuerno El cuerno Si Estoy bien El diente Así lo es Y se lo clavas Y Fardas más que nadie Que viene un código Aquí atrás Que yo no sé Si habrá que usar Bueno Creo que es el pin Más perturbador De todos los que me han llegado Pero bueno Ahí está Ahí está No No Un lapicero Un lapicero No me lo puedo creer Un lapicero Cosas útiles Oh De la cárcel Ay me encanta Lo quiero usar para dibujo Dios Como me encanta Es super cuqui Ay Dios mío Creo que ya se han acabado las cosas Porque ya me he estado dando un perreque Bueno cambiado Ahora no es un pergamino enrollado Es una carta Una carta Una carta que no sé cómo se abre Ahora no es una carta Es un papel Ay Dios mío Que me dan perreque A ver ¿Me vino todo lo que tenía que venir? Sí Mira lo que os dije Hay que meter El diente de basilisco Dentro del Del diario No sé si se está viendo Si se está viendo Bueno Ahí está Ay Por favor Que perreque Bueno Menos la camiseta Me ha super flipado todo Bueno El pin tampoco No mucho Pero Dios Los platos De la Umbridge Ay Dios mío Bueno Definitivamente Otro mes más Vamos a seguir Porque esto ha sido Super bueno O sea Yo creo que Si eres fan Fan de verdad Lo que has venido Este mes Está sumamente Freaky O sea Es que aparte Estas cosas Nunca las vi No me gustan Estas cajas Quiero decir Nunca las vi En otro sitio Quiero decir La anterior Por ejemplo Que te viniera Una camiseta Con el escudo de Hogwarts Hay 1500 Hay incluso En Alice Press En todos lados Que tuvieran Una bolsa de deportes Con el estampado De Ravenclaw Yo creo que Si también lo puedes conseguir En muchas tiendas Aquí te personalice Y lo haces tú Incluso Pero tío Los platos Los platos Me han dado La vida La auténtica vida O sea Yo no sé No colgarlos Ni cómo colgarlos Pero os juro Que me encuentro En una tienda Del hogar Un rollo Para colgar platos O sea Un alambre Con canchitos O lo que sea Os juro por Dios O voy al chino Yo no voy al chino Pero el lunes Os juro Que busco En el chino Cómo colgar Esos platos Porque esos platos Tienen que estar Colgados en mi habitación Dios, tú me super encanta Lo voy a usar ya mismo Esto Esto es un poco Los pierdo Que va a pasar muchísimo Ay, Dios mío Esto Las tarjetas Me van a dar muchísima pena Usar Las no aguanto a extraer Una, dos Tres Cuatro Cinco Seis Solo seis Ay Ni para hacer Invitaciones de cumpleaños Bueno Me las guardaré Para gente Muy 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 especial Pero bueno El El rollo del lacre Me mola que sea La cámara secreta La puerta O sea Lo voy a usar Me has toco Si no una carta Este fitness Creo que va a ir Con esto Selladita Yo tengo la manía De selladas con lacre Soy así de pija Ay, Dios Qué ilusión Todo Qué ilusión Bueno, todo me hace la camiseta Así que esto es todo Dios mío Cómo puede durar tanto A ver si hago cortes Y queda más corto Cortes y queda más corto Wow Esto es el calor Sabéis El calor El calor Me está sentando fatal Yo ya andé Dios mío No sé hablar Hoy andé muchísimo Y hacía calor Vale O sea Vale que no hace sol Pero hace mucho calor Y ayer tuve un entrenamiento De Quidditch Y mañana hay otro Y la gente Esplaca mucho Vale O sea No me tengáis en cuenta Ay, qué maravilla Bueno, pues Nos vemos La siguiente semana Creo o no No quiero asegurar Que vaya a ver el vídeo Porque entramos En la recta final De las oposiciones Entonces Puede ser que sí Como puede ser que no No estoy muy pensativa Y muy creativa Para hacer vídeos La verdad Como podéis haber notado Y es que estoy bastante Estresadilla Así que Bueno Los que tengáis que estudiar Ánimo Y los que tengáis exámenes Ánimo también Y buena suerte Y dormid mucho Y pocas drogas Las drogas son malas Y más cuando es estudiante Así que esto es todo Y nos vemos pronto Espero Y si no Lo de siempre Que os digo Seguidme en Facebook Porque es el sitio donde pongo Todo lo que hago Ya sea entrada de blog O lo que sea O lo que sea Que haya hecho O quiera compartir En la página de Facebook Así que seguidme en Facebook Si queréis estar al tanto Porque si no El resto de las redes sociales Lo uso como auxiliar Quiero decir Youtube me sirve Para poner vídeos El blog para escribir textos largos Cada uno Lo uso para sus cosas Así que Donde recopilo todo 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 Es en el Facebook Así que seguidme en el Facebook Y ya está Y sed felices Y cuida colgados Por la sombra ¡Hala! ¡Chaito!